¡Prepárate! Este 19 de diciembre llega la fiesta loca de Caliente en El Fortín. Te esperamos junto a la Tota Santillán para despedir el año a puro ritmo, color y fiesta. La presentación de Caliente y nadie se lo puede perder. 19 de diciembre con ustedes, ahí, junto a la Tota. No te quedes afuera. 19 de diciembre a las 23.30 horas en El Fortín. 9 de julio, 652. Caliente, la Tota Santillán y vos, ¿qué más querés? Entradas anticipadas en Fahrenheit Libros. 9 de julio, 56.